Vamos a comenzar este webinar sobre escena del desarrollo móvil La agenda de lo que vamos a ver es esta Básicamente hay tres gratis secciones en esta presentación Uno es tendencias de consumo Básicamente qué es lo que está sucediendo en las app stores hoy en día Luego qué es lo que está sucediendo en las empresas, en el desarrollo móvil empresarial Y por último ya vamos a aterrizar a cuestiones técnicas, de tecnologías y de prácticas Entonces vamos a ir como desde arriba de lo más general y de consumo A luego fijarnos qué está pasando en la empresa Y luego ya aterrizar a nivel de prácticas y lenguajes y plataformas Entonces, sobre toda la información que les voy a mostrar sobre tendencias de consumo La fuente es un estudio de AppAni, ahí está el URL Qué es lo que sucede Primero estas gráficas que les estoy mostrando La historia que cuentan estas dos gráficas A la izquierda tenemos descargas anuales de apps Y a la derecha tenemos ingresos O sea, qué ingresos, cuántos ingresos se obtienen Ya sea por medio de comprar una app O de compras dentro de la app In-app purchase o suscripciones Entonces, la historia Los números no son, o sea, están indexados, están normalizados No importa el rubro, aquí no se revela cuántos millones de descargas O cuántos millones de dólares en ingreso Más que nada lo que quiero mostrar es lo que refleja aquí Y que ha sido la historia de los últimos años Y se mantiene Y más que mantenerse parece que se incrementa Es que Play Store O sea, Android Tiene el doble de descargas aproximadamente O sea, hay el doble de descargas en el Play Store Que en la tienda de iPhone Bueno, perdón, que en el Ya no sé ni cómo se llama ahora iOS App Store Creo que es el nombre correcto Pero a la derecha está ingresos Entonces, ahí aproximadamente Básicamente, en la tienda de iTunes Vi iTunes Y si todas las aplicaciones para iOS Hay el doble de ingresos Que en Play Store Entonces, básicamente Es, no sé si ya conocían esto Pero lo que confirma es Si tú quieres obtener descargas Y no sabes qué priorizar Si iOS o Android Si tú lo que quieres es llegar a gente La prioridad es Android Si tú lo que quieres es ganar dinero Pues la prioridad es iOS O sea, los usuarios de iOS Es más factible Están más acostumbrados a pagar Por apps y por in-app purchases Otro dato curioso Que surgió en este reporte O que vi en este reporte Es el grueso del crecimiento En descargas está viniendo De países emergentes Entre ellos India México Turquía Indonesia Y Vietnam De hecho Ahí vemos que en México La cantidad de descargas De 2014 a 2015 Creció 20% En India Creció 50% O sea, India todavía está creciendo A ritmos de 50% De descargas ¿Cuáles son las categorías Más populares? Las categorías más populares son Aquí se refleja esta gráfica Para iOS Por ejemplo En descargas La primera categoría Número uno es juegos Luego fotos y video Entretenimiento Redes sociales En ingresos Juegos También es la número uno Número dos es redes sociales Música Otro entretenimiento Cinco educación Vamos a ver muy rápidamente No tiene caso entrar al detalle de esto Digo, lo voy a pasar rápido Ahí tienen la presentación Por si ustedes quieren checarlo Y también ahí está el URL Donde ustedes pueden sacar Sus propias estadísticas Pero nada más para echar un ojo rapidísimo La siguiente gráfica es para iOS Es similar Aunque esta app de MSQRD Masquerade Es bastante popular Ahora sí Esto es iPad Y pues como ven Cambia un poco Ya aquí no hay tanto redes sociales No domina En el iPad No dominan las redes sociales Sino Los juegos Y entretenimiento Por cierto Para ustedes que son desarrolladores de juegos Un dato interesante que me encontré Para quienes se interesen en desarrollar juegos Del análisis que hizo App Annie Lo que arroja es que Los juegos El tiempo en el que maduran Es cuando alcanzan el 90% de sus descargas O sea ¿Cuánto tiempo se van a tardar En lograr el 90% de sus descargas? O sea ¿Cuándo ya empiezan a dar el bajón Severo en descargas? En 2012 Eso era Alrededor de 170 semanas A casi 3 años Un juego Seguía subiendo En descargas Subiendo Subiendo Manteniendo Manteniendo Hasta que ya La gente no lo pelaba 2013 Eso bajó a 130 semanas aproximadamente 2014 2014 Eso bajó a 50 semanas aproximadamente Casi un año 2015 Son 17 semanas Entonces básicamente lo que esto dice Es Un juego A los 4 meses Ya este Digamos que va a dejar de obtener descargas Es el patrón En promedio Que los juegos Obtienen el 90% De sus descargas En sus primeros 4 meses 17 semanas Entonces definitivamente Es algo que hay que considerar Eso aumenta La necesidad De salir con una campaña Con todo Y de estar haciendo Aplicaciones o juegos Continuamente Desgraciadamente Los estudios que son rentables La mayoría de los estudios De juegos que son rentables Es porque están haciendo Juegos nuevos Continuamente 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 Apostarle a tener Como un solo gran juego Y Con ese Mantenerse Es Es muy difícil Ok Bueno Con eso Únicamente Son como los principales Estas En cuanto a Apps de consumo Y lo que pasa En las Appstores Vámonos ahora A que está sucediendo En las empresas Para esto De que está sucediendo En las empresas Voy a mostrarles Varias Estadísticas Y gráficas Obtenidas De Un reporte Que hizo Red Hat Que se llama Red Hat Mobile Maturity Survey Publicaron los resultados A finales Del año pasado Y Aquí Bueno En la presentación Debe venir El link Porque aquí Supongo que si le dan Click No pueden ir a él Pero si descargaron Los slides Donde les dije Ahí viene el link Para que ustedes puedan Registrar y descargar Este reporte Tiene varios hallazgos Interesantes El primero Es que Estas dos gráficas Reflejan Es una encuesta El reporte De Red Hat Es una encuesta Que se hizo A directivos De corporativos Empresas Con más de Dos mil empleados Creo En Principalmente En el mundo Civilizado O sea Estados Unidos Alemania Inglaterra Japón Entonces Grandes Empresas En primer Mundo Y bueno A lo mejor Ustedes dirán Bueno Eso a mi que Nosotros Estamos en México Somos empresas Más pequeñas Pero bueno A fin de cuentas Lo que sucede En estos países Industrializados Eventualmente Es lo que termina sucediendo En nuestras empresas Entonces Esta gráfica Refleja Se le preguntó A los ejecutivos Si Ya tenían Una estrategia Móvil Implementada La pregunta es ¿Tiene usted Una estrategia Móvil Implementada? La respuesta En dos mil Trece El siete por ciento De las empresas Indicó que ya tenía Una estrategia Móvil Implementada El cuarenta y dos por ciento Indicó que Tenía una estrategia Móvil Parcialmente Implementada Y El cincuenta y un por ciento Que es la parte azul clara Indicó Que no tenía Implementada Una estrategia Móvil Dos años después El siete por ciento Que había dicho Que ya tenía Una estrategia Implementada Aumentó A cincuenta y dos por ciento Eh Quienes Dijeron que todavía No tenía Bueno Que estaban implementando Una estrategia Móvil Fue el treinta y siete por ciento Y ya nada más El once por ciento Dijo que todavía no tenía Una estrategia Móvil Implementada Una vez más Estos son datos De De corporativos En Estados Unidos Inglaterra Alemania Y similares En el caso En el caso de Latinoamérica Yo me imagino Que hoy en día Debemos estar Más o menos Como está la gráfica De dos mil tres La gráfica De la izquierda O sea Son muy pocas Empresas las que realmente Tienen una estrategia Móvil Implementada La gran mayoría Está en curso Y también Otro porcentaje Importante Todavía no tiene Implementado Pero Busca Hacerlo Este año Está en la agenda De la mayoría De las empresas Computo Móvil Está en la agenda De la mayoría De las empresas Para dos mil dieciséis Entonces ¿Cómo es el crecimiento Anual de inversión En cómputo móvil De las empresas? Una vez más Aquí lo que reputaron Las empresas Es que De dos mil catorce A A Dos mil quince Perdón Que De dos mil quince Hacia dos mil dieciséis Tanean crecer Un doce por ciento Su inversión O sea Su gasto En En Computo Móvil Un El veintiocho por ciento Que es el azul oscuro Indicó que va a crecer De diez a veinte por ciento Su gasto El Veintisiete punto cinco por ciento Indicó que va a crecer De veinte a treinta por ciento El once por ciento De treinta a cuarenta por ciento El nueve punto cinco De cuarenta a cincuenta Entonces fíjense Estamos hablando De crecimientos De Por ejemplo Más de la mitad De las empresas Están Indicando O sea Si tomamos en cuenta De aquí para acá Más de la mitad De las empresas Están indicando Que van a crecer A ritmo O sea Que van a invertir O gastar Más del veinte por ciento Que el año anterior Entonces Es interesante Básicamente lo que significa Esto Había una muy buena oportunidad Para las empresas Proveedoras De desarrollo De aplicaciones móviles Y para las profesionistas Que planeen Entrarle al desarrollo De aplicaciones móviles Para qué se están usando Las aplicaciones móviles Conforme Varía el grado De madurez De las empresas Su madurez móvil Varía el tipo De proyectos Que están haciendo Las empresas Que están apenas Iniciando Primeras etapas De cómputo móvil Empresarial Básicamente Utiliza aplicaciones Desarrolla Aplicaciones Móviles Que lo que hacen es Procesos Que ya hoy día Tienen internamente Automatizados Por medio de su Intranet O su RP O su CRM Básicamente El primer paso Es llevar eso A los smartphones ¿No? A las tablets A los smartphones Permitir que los empleados Puedan usar Desde Desde su smartphone O su tableta A aplicaciones móviles Que ya existen En la intranet O en el escritorio Es el primer paso Conforme va subiendo El nivel de madurez Ya se busca más Automatizar procesos De negocio ¿Qué tiene que ver Eso de automatizar Procesos de negocio? Bueno, a lo mejor Características Que son facilitadas Gracias al cómputo móvil Ya se aprovecha ¿No? Digo Un ejemplo común Es el de Las empresas Que tienen A gente En la calle Desde haciendo encuestas O revisando Tienditas de Oco Este Cosas así Pueden Gracias al cómputo móvil Ahí En sitio Poder Tomar fotos Hacer reportes Es el caso De los policías Que ya pueden Vender Digo Perdón No policías Por ejemplo El tren Ya En algunos países Pues básicamente Te subes al tren Y ahí mismo Pasa la persona Que recoge los boletos Y si no traes tu boleto Pues ahí mismo Con su smartphone Te cobra Y te da tu ticket ¿No? Entonces eso ya son Como escenarios Habilitados Gracias al cómputo móvil Pero sigue siendo Lo mismo De ese proceso Sigue siendo El mismo modelo De negocio Y el mismo servicio Nada más Extendido A móvil El siguiente paso De madurez Es ya lo que se llama Transformación La transformación digital Que básicamente Consiste en Desarrollar nuevos Productos y servicios Apoyados O habilitados Por el cómputo móvil Cosas que antes No hacía la empresa Productos que antes No tenía la empresa Servicios que antes No tenía la empresa Y que Apoyando en el cómputo móvil Están haciendo Están desarrollando Estos son nuevos Productos y servicios Basados en cómputo móvil Y es donde está Realmente El mayor espacio De innovación Entonces por ejemplo Ahí nos comenta Manuel Cardona Que en Ava Seguros Atienden los siniestros Con la handheld Claro Ese es un Un ejemplo De la segunda etapa Que es La gente Que anda Se me fue ahorita El nombre Como se llaman Los Este Cuando chocas La persona que viene Los ajustadores Gracias Los ajustadores Pues traen su handheld Y en base a eso Pues de ahí Hacen el reporte Y todo Y es un buen ejemplo De automotrización Ahora ¿Qué va a suceder? Todavía puede haber Un somas O sea ya de transformación Del negocio Típicamente cuando Hablas de transformación Del negocio Involucra Un elemento De análisis De datos Fuerte ¿Cuál vaya a ser El siguiente paso Para Ava Seguros? Pues no sé A lo mejor Manuel Luego nos puede platicar Que están viendo Ahora más adelante Ahora habilitados Con esto que están haciendo De tener sus ajustadores Con las handheld Si me imagino Que es top secret Este Pero bueno Ya se nos ocurrirán Tendremos nuestras ideas Y ya veremos Cuando lo libere Ava Seguros Bueno Eh Otra cosa interesante ¿Quién está dirigiendo Los proyectos móviles En las empresas? Es el área De sistemas Es el departamento ETI Son las áreas De negocio Lo que reporta Este estudio Es que todavía El 62% En el 62% De los casos Perdón Estos porcentajes No este Digo no cuadran Ahora si que no suman 100 Básicamente Es porque Supongo que hay Proyectos con colaboración Vox ¿No? Entonces Vamos a poner Los departamentos DTI Están involucrados En el 62% De los proyectos Las áreas De negocio Están involucradas En el 42% De los proyectos Eh Hay un 37% De casos Donde hay un centro De excelencia móvil Hay empresas Donde No es El departamento DTI Quien lleva Los proyectos De móvil Tampoco son las áreas De negocio Sino que hay un centro De excelencia horizontal Especializado en móvil Y atiende a distintas áreas De negocio Y se maneja Por separado Del departamento De TI Eh Esto de áreas De negocio Digo a lo que me refiero Típicamente es Por ejemplo El departamento De marketing Pues agarra Y quiere lanzar Sus aplicaciones Y no va No se las pide Al departamento De TI Sino que muchas veces Lo que hace es Va y contrata Directamente a una agencia Que le desarrolle Una aplicación móvil Eso cada vez Se da más Sí, marketing Estaría en business Leder Jorge Justamente Bueno A grandes rasgos Esto es lo que Está sucediendo En las empresas Es un poco De la tendencia De lo que está sucediendo En las empresas Los invito A que chequen El reporte De Red Hat Tiene varias cosas Interesantes Pero en resumen Es algo que Está llegando A la empresa Hay bastante crecimiento Muchas empresas O sea Empresas que apenas Van comenzando Lo que hacen Es automatizar Esto que ya había Básicamente pasar Al móvil Cosas que ya hacían Ya un siguiente paso Es habilitar Escenarios De mayor eficiencia Automatizando Procesos de negocio Completo Y ya El siguiente paso Es realmente Transformar Al negocio Ofreciendo nuevos Productos y servicios Habilitados Por el cómputo móvil Bueno Vamos a ver ahora Sobre tecnologías Y prácticas Vamos a hablar Un poco de Bueno Qué pasa ya Del lado de los Desarrolladores Las plataformas Las tecnologías La pregunta Del millón Que Bueno Creo que ya se hace Un poco menos Que antes Pero se sigue Haciendo Es Qué hago Hago Desarrollo Cross platform O hago Aplicaciones nativas Hago Aplicaciones donde Una sola base De código Me sirva para Generar aplicaciones Para IOS Y Android Y demás O Hago aplicaciones nativas Para cada Plataforma Digo ahí El Tero de Decisión Se mantiene Básicamente Básicamente El beneficio De cross platform Es aspirar A tener mayor Productividad Digo Tampoco es como Por arte de magia Esto de Ah Si tú Haz una sola base De código Y solito Mágicamente Jala en todas Las plataformas No es tanto Pero Si Si hay Si hay Si hay Si hay Si hay Si hay ciertos beneficios no y si se acelera El time to market Y bueno en el caso nativo siempre el criterio o la aspiración es bueno si lo que quieres es tener una aplicación sobre todo si es una aplicación consumer facing de tu empresa o es básicamente tu producto la aplicación es tu producto pues si haz la nativa tienes que ser la nativa para maximizar el desempeño El look and feel y todo y tendrás equipos para cada plataforma Habiendo dicho esto la verdad es que la brecha continúa disminuyendo o sea hace unos años este era muy amplia la diferencia en términos tanto de experiencia como desempeño Aplicaciones nativas y cross platform Cada vez veo que se va reduciendo eso más Por ejemplo Y lo que pasa es que también hay distintos acercamientos para desarrollar aplicaciones cross platform No es lo mismo usar por ejemplo phone gap Que a fin de cuentas lo que está haciendo es es una aplicación web que corre sobre un motor web con un cascarón de aplicación este nativa Para que puede estar en app store y todo esto pero en el fondo lo que está corriendo es una aplicación web en un motor web Que agrega una capa digamos de traducción y afecta el desempeño No es lo mismo hacer eso que usar algo como Samarin o RoboVM Donde por ejemplo en Samarin programas en C Sharp Directamente eso pila hacia librerías nativas y a UI nativo Y estás obteniendo un desempeño y la misma interfaz de usuario que si hicieras aplicaciones nativas En el caso de RoboVM es similar pero en lugar de usar C Sharp pues estás usando Java Y eso se generan aplicaciones o sea binarios que son prácticamente igual que si hicieras una aplicación nativa Es distinto hacer eso que hacer algo en HTML y hacer una aplicación web Que se empaqueta como una aplicación web y está corriendo sobre un motor web Aún así en el caso de las aplicaciones web y los motores web ha mejorado el desempeño Y ahorita vamos a ver un poco sobre eso Y bueno también hay estrategias Uno de los frameworks que en el último año ha generado mayor interés es React Native Que básicamente React Native es un framework creado por Facebook Para hacer aplicaciones cross platform con JavaScript Y lo que sucede es que no utiliza el motor web o sea webkit o algo de eso como lo hace PhoneGap Sino que directamente a bajo nivel De hecho maneja varios threads y tiene su propio motor Entonces si tiene mejor desempeño que una aplicación por ejemplo con Córdoba Esta gráfica fue extraída de un análisis de desempeño que hizo esta persona Donde viene arriba viene el URL No sé que tanto se alcance a ver Ahí si les pido una disculpa a la hora de subir a la herramienta de webinar Pero se ve mejor en los slides si ustedes los descargaron Pero a grandes rasgos muestra el tiempo Esta persona hizo una aplicación Con distintos lenguajes y frameworks Y aquí está la misma aplicación Y aquí está el comparativo de desempeño O sea cuánto tiempo se tarda en ejecutar En el caso de iOS Esta misma aplicación hecha en C++ Haciendo componentes binarios, nativos, compilados Hacia instructores e instrucciones del procesador Tiene este desempeño Creo que dice casi .200 algo segundos Swift, hecha con Swift .32 O sea como ven la diferencia de hacerla en C++ a hacerla en Swift Es mínima realmente Hecha con Xamarin También es un poquito más lento que Swift Pero también es mínima diferencia Hecha con RoboVM Hecha en Objective-C Si se fijan Ya ahorita a estas alturas Swift está mejor optimizado para ejecución Incluso que hacer algo en Objective-C Y ya más abajo A partir de Safari O sea de aquí para arriba Es aplicación nativa Y de aquí para abajo Es aplicación web Donde lo que está ejecutando es un motor web Entonces Safari WebView Chrome Titanium RubyMotion es un caso particular Porque la verdad es que RubyMotion es algo Es un framework para construir aplicaciones móviles Usando el lenguaje Ruby Y de ahí se construyen aplicaciones nativas Pero si está teniendo un desempeño muy malo De hecho Yo me preguntaba por qué RubyMotion no había aumentado de popularidad Y ahora entiendo En el caso de Android La siguiente gráfica La que estoy mostrando ahora Es algo similar Tenemos C++ Básicamente Una aplicación Hecha directamente con C++ Tiene este desempeño Luego Está curioso porque Hacerlo con Android Digo hacerlo en Xamarin Incluso da mejor desempeño Que hacerlo con Java Digo es La diferencia son 49 centésimas Que es mínima 49 centésimas de segundo Pero es curioso O sea El desempeño de una aplicación Nativa para Android Hecha con Xamarin Es prácticamente el mismo Que hecha en Java Pero esto si es el doble Que hecha con C++ Mientras que en iOS La diferencia entre hacer Entre C++ y Swift Era mínima Era de De .28 A .32 En el caso de Android Es .46 Contra 1.12 Luego Ya de aquí Siguen los motores web Y ahí vemos Como va aumentando El tiempo de ejecución Los invito a que chequen El análisis completo Ahí en ese artículo Ahí viene como la explicación Y de hecho el código Está disponible en GitHub Si ustedes pueden Quieren descargar la aplicación Y hacer sus propias pruebas Ahí ya viene todo Bueno Habiendo dicho esto Habiendo revisado Lenguajes y desempeño nativo Y todo La realidad en el caso De las empresas Es que HTML5 O sea Sigue siendo Sigue y va a seguir siendo Digo El No es un estándar oficial Pero De hecho no debería decir estándar Me arrepiento de haber puesto esa palabra Pero más bien Es como lo más común ¿No? En aplicaciones empresariales De hecho Gartner reportó Que el 90% De las aplicaciones Enterprise Construidas en 2015 Fueron Usando un framework HTML Como Ionic Cordova O una plataforma Que a fin de cuentas Por ejemplo Como IBM Bluemix Que a fin de cuentas Lo que genera Es una aplicación HTML Híbrida Entonces ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Si el desempeño Sigue siendo mejor Haciendo aplicaciones nativas ¿Por qué sigue usando HTML5 en la empresa? Pues porque básicamente Cuando tú Estás construyendo Aplicaciones empresariales El grueso De las aplicaciones Empresariales No requieren Tanto No requieren Los gráficos 3D Y las librerías Y el super look and feel Sino que lo más importante Es Hacerlas Rápidamente Poder sacarlas Para distintas Plataformas Con el menor Costo Posible O sea Costo Time to market Y portabilidad Básicamente Esos beneficios Pues superan Las Ventajas De desempeño Que podrías tener Aplicaciones nativas Y como había dicho De todos modos La tecnología Sigue mejorando El desempeño De los Runtimes De los motores web Ha ido Mejorando Se le ha invertido Bastante Hay opciones Hay otras estrategias Como Por ejemplo Usar Apache Crosswalk Que es un Runtime web Estandarizado Esto es para evitar Que dependas Del comportamiento Del Runtime web De tu Teléfono ¿Por qué? Porque en iOS A lo mejor Se usa Si tu haces Una aplicación Con Cordoba A lo mejor El runtime Es distinto De iOS Que en Android Y dependiendo De que versión De iOS O de Android Puede ser distinto Entonces Una aplicación Puede tener Comportamiento Distinto En distintos Smartphones O en distintas Versiones De sistema operativo Entonces Para evitar Eso Una estrategia Posible Es utilizar Crosswalk Que es un Runtime web Este Un motor De ejecución web Que tu Digamos Que empaquetas Junto con tu Aplicación Entonces Tu aplicación Hecha con Cordoba En lugar De O con Ionic En lugar De correr Sobre el Motor web Que trae tu Teléfono Corre sobre El motor Web De Crosswalk ¿Cuál es? Pues que tu Aplicación Va a ser Más grande Porque además De traer tu Aplicación Trae empotrado El motor De ejecución Pero bueno En muchos Casos Eso no Cada vez Eso es Menos Crucial Digo Hace unos Años Cuando Si los Teléfonos Estaban Muy disminuidos O muy restringidos En cuanto a Almacenamiento Y si se cuidaba Mucho Que la aplicación Pesara lo menos Posible El instalable Ya hoy día Eso no es Tanto Factor Bueno ¿Qué lenguajes Y fredimworks Ahorita Van para arriba ¿Cuáles van De salida? Bueno Los que yo veo Subiendo Perdón Swift Como saben Swift Para IOS Es lo que El nuevo lenguaje Tiene Poco más De Que tendrá Como Dos años Que lanzaron Swift Ya es Open Source Y ya Apple Está poniendo Todas Las canicas A Swift Entonces Definitivamente Es algo que hay que apostar Si ustedes están en IOS Hacen desarrollo Y todavía están con Objective C Hay que meterse a Swift Kotlin Kotlin es un Lenguaje Para la máquina Virtual de Java Que Pues se le está apostando A que sea Digamos que El Swift Pero El Swift De Android O sea Es un nuevo lenguaje Moderno Con orientación a objetos Con programación funcional Hecho Pues desde cero Pensado En las características De los Lenguajes Y plataformas Modernos Es open source JetBrains Creo que es Uno de los De las empresas Detrás de él JetBrains Que hace El Hace el ID Creo que es IntelliJ El que hace JetBrains Samarin Como les decía También ha estado Ganando popularidad Digo No es No es nuevo Samarin Tiene varios años Tiene bastantes años Pero Definitivamente Ha tenido buenos resultados Samarin Compró a RoboVM El año pasado A finales del año pasado Que RoboVM Básicamente Es Un framework Para Así como Samarin Con C Sharp Y .NET Haces aplicaciones Cross platform Lo mismo RoboVM Pero con Java O sea RoboVM Tu programas en Java Y de ahí Generas aplicaciones Para Iphone O Para cualquier Plataforma React Native Como les decía Es Es una buena Propuesta Sobre todo Para los que vienen De desarrollo web Y desarrolladores De Javascript Creo que React Native Es Una buena opción Y tiene buen Desempeño ¿Qué va de salida? Bueno Yo veo de salida AppCelerator RubyMotion Objective C Por ahí me preguntan De GeneXus Digo Todas estas herramientas Para generación De apps A partir de Digamos Lo que se llaman Las low code Mobile platforms Low code Mobile platforms Tienen su lugar Tienen su espacio En la empresa No tanto para aplicaciones De consumo Pero si en la empresa Donde ya dijimos La prioridad Es estar Sacando aplicaciones Rápido Continuamente Y poder Mantenerlas fácilmente Más que nada Más que nada En ese espacio Tienen Tienen lugar Yo ahorita Digo Hay bastantes O sea Hay Está GeneXus Está FJs Está Pues el mismo Bluemix Que a fin de cuentas Podríamos verlos Como generadores De aplicaciones ¿Cuál es mejor? Pues la verdad Es que ahí Ya es una cuestión De bucillo O sea Cómo está tu presupuesto Qué esquema De licenciamiento Te conviene más Hay quienes venden Por asiento flotante Quienes venden Por suscripción En fin Ahí es Cuestión de ver Qué se acomoda Mejor A A tu presupuesto Bueno Ahorita Esos fueron lenguajes Frameworks Pero básicamente Eso tiene que ver Con ok Hago Corra una app Hago mi hola mundo Pero para el desarrollo De aplicaciones empresariales Involucra mucho más Que hacer que Una aplicación jale Realmente Involucra Pasos como Aquí menciono Algunos de los principales O sea Desarrollar una aplicación De calidad Involucra Hacer un buen Diseño Y gestión De prototipos Y de interfaz de usuario O sea Diseñar una buena Experiencia de usuario Bien los prototipos Validarlos Con los usuarios Este Hacer talleres Incluso Para Para explorar Distancias De posibilidades De arquitectura De información Y todo esto Luego Involucra Construir aplicaciones Para múltiples Plataformas Y dispositivos Y esto a su vez Tiene que ver con Por ejemplo Gestionar componentes Reutilizables La verdad es que ahorita Creo que Una Estamos Está El desarrollo El desarrollo De aplicaciones Móviles Está En una etapa En la Por la que pasó El desarrollo De aplicaciones Empresariales Hace unos Tal vez 15 años Depende del grado De las empresas 15 10 15 20 años Que tiene que ver con Ok vamos a dejar de hacer Las aplicaciones De forma artesanal Y cada que hacemos Una aplicación Rehacerla desde cero Y rehacer todos los servicios Y librerías Y programarlos desde cero Y hacer Copy Paste O sea que nuestro método De reutilización Es copy Paste Bueno Hoy día Veo el desarrollo De aplicaciones Móviles Moviéndose A una forma Civilizada De hacer las cosas Como Parte de esa forma Civilizada A uno de los servicios Que se requieren Es como gestionamos Componentes reutilizables Componentes y librerías Reutilizables Internamente Que si queremos Autenticar usuarios En nuestra app No tengamos que Estar haciendo Copy paste Del código Para autenticación De usuarios Que es en cada una De nuestras apps Idealmente que eso sea Un componente Empaquetable O idealmente Un servicio Disponible en la nube Que haríamos De un API Lo que es la integración Con datos Y sistemas De forma segura También O sea Cómo conectamos Nuestras aplicaciones Y que Ese intercambio De datos Se realice De forma segura Cómo probar Las aplicaciones En múltiples dispositivos Digo Si va a ser Apps de calidad Ante la gran diversidad De dispositivos Que hay Realmente Es imposible Aspirar a probar Una app Bien Directamente En dispositivos O sea Puedes agarrar Y probar tu app En los dos Tres En un par de iPhones En los dos iPhones Más recientes Este Y en A lo mejor El top 3 El top 5 De teléfonos Android Pero realmente Digo Eso no te sirve Necesitas probarla En mucho más Y para ello La estrategia más común Es la de hacer Testing en la nube O sea Usar Laboratorios Este Que tienen Dispositivos Conectados Tú subes Tu script De prueba Subes tu aplicación Con tu script De prueba Seleccionas Los dispositivos Donde quieres Que se ejecuten Las pruebas Y Regresa Los resultados Estos servicios Ya hay varios De los primeros Que hay Es uno que se llama Test Droids Nosotros En Software Guru Hemos hecho Algunos Este Webinars Y como fue Hay pláticas Donde se muestra Test Droids Pero bueno Hay más El año pasado Google anunció Que iba a lanzar Un servicio De Cloud Testing Creo que todavía No lo abre Amazon también Tiene en beta Un servicio Este De Cloud Testing De Apps No me viene ahorita A la mente el nombre Pero si buscan Amazon Cloud Testing Les va a salir Y bueno Entonces no tarda En que esto Sea Un servicio Común Porque realmente No es viable Estar probando Absentado Los dispositivos Otro aspecto Que se busca Automatizar Y mejorar Y que se requiere Para tener Aplicaciones De calidad Para tener Digamos que Un workflow Sólido Esto lo que tiene Que ver con El despliegue En tiendas Públicas Y privadas O sea Cómo hacemos Y cómo Automatizamos Para que nuestra app Se pueda desplegar En una tienda Interna O para que podamos Enviársela a un usuario Para que la pruebe Sin necesidad De que Subirla Al App Store O sea Cómo le hacemos Para darle A nuestro usuario Que pueda descargar Y instalar Directamente Nuestra app Sin necesidad De que sea Autorizada En el App Store Cómo hacemos Para agilizar Y mejorar La gestión De certificados De seguridad Para las App Stores Públicas Todos estos son Problemas Con los que Te enfrentan Las organizaciones Que están continuamente Desarrollando apps Y es una de las cosas Que buscan resolver Las plataformas De desarrollo Móvil Y monitorear El desempeño O sea Cómo es siendo usada Nuestra app Que este Ahora sí Que cómo la utilizan Los usuarios Ya que La app está instalada Qué desempeño Está teniendo Qué funcionalidades Usan más usuarios En qué pantallas Se quedan Atorados Qué errores Les está generando Entonces bueno Para resolver Estos problemas Típicamente Hay dos estrategias Las dos estrategias Más comunes Una es utilizar Un móvil Backend as a service Eso resuelve Algunos de los problemas Que me Y otra es Utilizar Un Workflow De construcción Y despliegue Entonces Primero vamos a hablar De lo que es El Backend as a service No es un concepto Nuevo Es algo que ya Tiene varios años Pero la verdad Es que todavía No permea Yo me sigo Sorprendiendo Digo ahorita Ya no voy a hacer Esa pregunta Pero antes Cada que daba Una plática Sobre desarrollo Móvil Preguntaba Si la gente Conocía Parse Si utilizaba Un Backend as a service O si En el caso específico Si conocía Usaba Parse Y la gran mayoría Me decía No O sea El porcentaje De desarrolladores Móviles Que usaban Un Backend as a service O conocían Un Backend as a services Yo creo que era Menos del 10% ¿Qué es lo que hace Un Backend as a service? Un Backend as a service Como digo aquí Resuelve aspectos De servicios De infraestructura Como autenticación Almacenamiento Push notifications Todas estas capacidades Que es común Que hay en las aplicaciones Móviles En lugar de que tú Las tengas que estar Construyendo Y poniendo En tu aplicación Mejor utilizas Un servicio En la nube Que te la provea Parse Era Es un Backend as a service Que había comprado Facebook Y era popular Porque tenía Un nivel de servicio Gratuito Tenía otras De cobro Pero básicamente Si es el gratuito Servía bastante Pero sí Hace unas semanas Anunció Facebook Que va a cerrar Parse Por eso ahí Jorge nos puso RIP Pero La buena noticia De eso Es que Parse Es open source Y tú puedes Descargar el motor Instalarlo en tu propio servidor Entonces por eso Aquí menciono Algunas opciones Para Backend as a service De las comerciales Las populares Son Kimbi Que creo que hoy día Es de Red Hat Cumulus Impresence Telerik Microsoft También tiene Su Backend as a service Azure App Service Entonces aquí menciono Algunas Firebase Le pasterizco Porque Firebase No es un Backend as a service Completo Si provee Algunos servicios Comunes Como Gestión de usuarios Y almacenamiento Pero creo que no O sea Push notifications Por ejemplo Entonces es un poquito Más limitado En las capacidades Pero es Digo Es bastante Económico Y es muy Poblar Firebase Y como les decía Posibilidades Que hagan Su propio Backend as a service Pueden partir Desde cero O pueden Descargar El código De Parse Inhalarlo Y ya ustedes Modificarlo A sus necesidades Gracias Eduardo Por compartir El link Para los slides Bueno Como les decía Otro Aspecto Que hay que resolver Es todo lo que es El workflow De construcción Y despliegue De apps Aquí hay herramientas Y plataformas Que resuelven eso O sea Que básicamente Ayudan A Facilitar O acelerar Lo que es Construir Empaquetar Aplicaciones Validarlas Compartirlas Con usuarios De prueba Publicarlas En app stores De los servicios De los primeros servicios Que salió para esto Es PhoneGap Build Que básicamente La aplicación Que haces con Córdoba Vía el servicio De PhoneGap Build La empaquetabas Y se genera ya La aplicación Ejecutable Y vas a hacer Como el despliegue Y todo esto Telerik También tiene Su plataforma Para workflow De construcción Y despliegue Hay opciones Gratuitas Por ejemplo Intel XDK XDK Es un IDE De Intel Gratuito Para hacer Aplicaciones HTML5 Que no solamente O sea Además de tener El IDE El ambiente De desarrollo Con el que haces Tu app También tiene Capacidades Para este Despliegue De la app O sea Para construir La aplicación Para distintas Plataformas Compartirla Este Depurarla Probarla Y tengo entendido Aunque yo no lo he usado Pero tengo entendido Que Ionic También tiene Algunas capacidades Para esto La plataforma De Ionic Pero de lo que Más me llamó La atención De lo que estuve Buscando ahora Y de lo que averigué Es esta plataforma Que se llama Fastlane Fastlane Es una plataforma Open source Respaldada Por Twitter Bueno Desarrollada Por Twitter Que básicamente Es todo Este pipeline Para construir Compilar aplicaciones Para estos dispositivos Hacer el testing Básicamente Es un encadenamiento De todo lo que necesitas hacer Al Construir una app O sea Generar el Binario Paquetarlo Gestiona los certificados De seguridad Para las app stores Hace ya directamente La publicación A app stores Este Te saca los thumbnails De tu app Para que puedas Este Y todos los metadatos Te gestiona Te gestiona Los metadatos Para poder publicar Tu app En las app stores Rápidamente Este Y Bueno Te permite Te acelera O facilita Desplegar aplicaciones A grupos De usuarios Beta Para que no Para que no Esté Publica La app Si no Nada más Ciertos usuarios Tengan acceso En fin Es bastante interesante Y es open source Y Uno de los desarrolladores De Fastlane Va a estar Va a estar en Mobile Así que Si quieren Conocer más Vamos a tener Una sesión De Fastlane De hecho De varios De los temas Que he mencionado Vamos a tener Sesión en Mobile Day De React Native Vamos a tener Sesión en Mobile Day De Fastlane También De Intel XDK También De Kotlin Va a haber Otra En fin Por último Y justo a tiempo Que precisión De tiempo Estoy teniendo Otra práctica O otra tendencia Relacionada Con prácticas Que se está dando Es que las empresas Están asimilando La importancia De la experiencia De usuario En mobile Digo es algo No es ninguna novedad Pero es algo Ya está mostrando Resultados Es a lo que voy Por ejemplo Hoy día Ya veo Ya es común Ver En México Incluso Despachos Especializados En User Experience O sea Empresas de consultoría Que solamente Dan servicios De User Experience Design Por lo mismo También El rol Del UX Designer Va en aumento Y Hay meetups De UX Designers Bastante populares Hay cursos Hay vacantes De UX Designers Se está profesionalizando Más Y no solo Es Ah pues Quiero un diseñador Que haga cosas bonitas No O sea Realmente El perfil Del UX Designer Tiene que ver Mucho más Es más de un analista Más que un diseñador La verdad es que Es de un analista Bueno Y como parte de esta Profesionalización Del UX Hay una formalización De prácticas Y técnicas Y uno De los Procesos Que está Ganando popularidad Es lo que se llama El Design Sprint Esto es algo Que Pues llamémosle Una metodología Que hizo La gente De Google Ventures Para Creo que es un proceso De una semana Con varios Pasos Y actividades Para resolver Todos los aspectos De UX Design De una aplicación Móvil Los invito A que chequen La información En Mobile Day También Vamos a tener Un taller De Design Sprint Vamos a ver En dos horas Ahora si que Un crash course De como hacer Un Design Sprint Los puntos Clave Al realizar Un Design Sprint Entonces bueno Habiendo dicho eso Es todo En cuanto Al contenido Ya lo único Que les recuerdo Es Reiterar la invitación A que nos veamos En Mobile Day Es el 16 de marzo En Ciudad de México En el sitio web En este sitio web Pueden ver más información Y Ustedes por estar En el webinar Si no tienen Todavía su pase Para Mobile Day Pueden obtener Un 10% de descuento Utilizando La clave Webinar Cuando se registren Bueno Que estén bien Hasta luego